Corte al saludo, mi nombre es Paula Vanessa Martínez Henao y formo parte de la Uniminuto. Estoy estudiando Contaduría Pública en primer semestre. Quiero decir que las Olimpiadas Matemáticas me han ayudado a autoevaluarme poniendo en práctica todos los conocimientos que he obtenido durante toda mi formación, ya que esta prueba adquirió variedad de temas en los que calificaba mi nivel de aprendizaje. Este examen me dio un porcentaje según los resultados de la capacidad mental que llevo hasta el momento. Gracias. Unidos con la Uniminuto la sacamos adelante porque la U me cuida. La experiencia en matemática online ha sido una experiencia muy espectacular porque ha sido muy divertida y muy práctica. Veo que la Uniminuto me ha tenido en cuenta en estos momentos tan difíciles de cuarentena. Con la Uniminuto la sacamos adelante porque la U me cuida. Ha sido una experiencia maravillosa ya que hemos adquirido nuevos métodos de aprendizaje enriqueciéndonos en la práctica de la matemática a través de la virtualidad. Le agradezco a la Universidad Uniminuto por brindarnos este método de enseñanza durante esta cuarentena. Porque la U somos todos. Porque la U me cuida. Hola, me presento. Mi nombre es Duvaldo Ortiz. Soy estudiante del curso de contabilidad pública de primer semestre. Mi experiencia sobre la Olimpiada Matemática fue muy útil y beneficiosa ya que ha hecho enriquecer mis conocimientos y habilidades sobre esta materia. Uniminuto me cuida desde casa. Hemos estado participando en unas Olimpiadas Matemáticas de forma online donde ha llevado a que generemos nuevas expectativas y conocimientos y nuevos retos para cada estudiante. Igualmente invito a todos los estudiantes y profesores a que sigamos participando en todas las diferentes actividades de forma online que está generando la Uniminuto en la universidad para que todos podamos salir adelante de esta pandemia. Fue una experiencia única, nueva en mi proyecto de vida. Porque conocí que soy buena en esta área. A través de la universidad tuve nuevos conocimientos, recordé lo que había visto en el colegio. Me gustó haber participado en esta Olimpiada. Porque soy sorprendida haber llegado a este punto de ser finalista de la Olimpiada Matemática. Con la Uniminuto la sacamos adelante porque la U me cuida. Buenas tardes, soy estudiante de Administración Financiera del primer semestre. Mi nombre es Chelsea Gilea González Urueña. Las Olimpiadas Matemáticas a mí personalmente me gustaron mucho. La manera en la que lo hicieron fue virtual. Y como la plataforma que se utilizó para las encuestas y todo fue muy bueno, el tiempo era lo adecuado. Cuando no finalizaban, las preguntas en las que uno había fallado, ahí lo corregían a uno. Entonces era muy buena para la retroalimentación. Y el resultado todo me pareció muy bueno. Hola, mi nombre es Vanessa Talia Arango García, estudiante de Contaduría Pública de Minuto de Dios. Mi experiencia con las Olimpiadas de Matemáticas sirvió para autoevaluar mis conocimientos que tengo respecto a la materia. Unidos con la Uniminuto la sacamos adelante porque la U me cuida. Gracias. Mi nombre es Wilfredo Cuellar, estudiante de primer semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi experiencia frente a las Olimpiadas Virtuales de Matemáticas ha sido una experiencia muy divertida, didáctica, donde he logrado poner en práctica todos mis conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudio en el colegio y nuevamente en la universidad con fundamentos de matemáticas. Esto nos deja ver que el aprendizaje no solo debe ser de una manera presencial, sino también de una manera virtual, donde se puede evidenciar que vamos a obtener los mismos resultados de aprendizaje, porque la U me cuida con la Uniminuto la sacamos adelante. Buen día, mi nombre es Daniela Comentías, estudiante de licenciatura de Educación Infantil, primer semestre de la Universidad Minuto de Dios. Fui una de las participantes de las Olimpiadas Matemáticas del año 2020 y también fue una de las que pasó en la segunda fase. Quiero contarles acerca de mi experiencia. Primero quiero agradecer al profesor Manuel Guillermo Hernández y a la universidad por permitirme asistir en estas Olimpiadas. Fui una experiencia totalmente enriquecedora porque pude poner en práctica todas mis habilidades y conocimientos matemáticos a partir de lo aprendido del profesor Manuel, que nos ha enseñado y nos ha involucrado totalmente las matemáticas de manera didáctica y práctica, lo cual me ayudó a potencializar mis habilidades y destrezas en esta área del conocimiento. Por ende, quiero finalizar este video agradeciendo nuevamente a la universidad por permitirme participar en estas Olimpiadas Matemáticas. Recuerden que Unidos por la Uniminuta la sacamos adelante porque la U me cuida. Hola a todos, mi nombre es Anja Alexandra Mondragón, estudiante de primer semestre de Administración de Empresas. Quiero contarles que presenté las pruebas para Olimpiadas Matemáticas. Gracias a Dios me fue súper bien, unas pruebas muy interesantes y muy valiosas para nuestros conocimientos. Me gustaría que se siguieran realizando también para felicitar y agradecer al área de matemáticas por su gran apoyo a sus estudiantes. Unidos con Uniminuto la sacamos adelante porque la U nos cuida.